Esta es una linda imagen. Es una linda imagen. A ver, veamos. Estamos hablando de dos pacientes, dos mujeres recuperadas del hospital Scarabelli que expresaron su agradecimiento por el personal y también su emoción. Las escuchamos. Bueno, así se despedían de todo el personal que estuvo cuidándolas. Estuvieron en sala común, afortunadamente. Hay que recordar algunos puntos centrales, como por ejemplo, en el hospital Scarabelli actualmente nos informaban, hay cuatro pacientes internados en total desde el inicio de la pandemia. Han sido 11, ninguno en terapia intensiva. Y quisieron compartir esta imagen con nosotros porque básicamente es la emoción de pacientes que tuvieron temor. No tengo ninguna duda. Hemos leído miles de crónicas de aquellas personas que han sorteado con éxito la enfermedad cuando se enteraron de ese resultado positivo, de ese hisopado que parece ser que se te viene el mundo abajo. Por un montón de cosas. Y también por la estigmatización social de la cual no nos hacemos cargo como sociedad en lugar de actuar con una mano bondadosa. entender las situaciones.